¡Muy buenas a todos! Estamos en San Sebastián, estamos en el Estadio de Anoeta, estamos en la tierra de un mago de los fogones, estamos en la tierra de un gran cocinero, del maestro Berasategui. ¡Va por usted, maestro! Mira, Paco, entretajones me gusta Modric porque es como yo, que te hace bueno a ti. Y Modric hace bueno a los que tiene alrededor. En el centro del campo se encuentran muy poquitos jugadores en el mundo como él. Ayuda a crear fútbol y aunque parece frágil, trabaja sin parar. Paco, no sé qué piensas tú, pero a mí la directiva de la Real me parece que acertó con la decisión de eliminar la pista de atletismo. De cara al ambiente futbolístico, sin ninguna duda. Y si de paso reprimimos un poco la magia del viejo Atocha, ¡cómo no vamos a estar de acuerdo! Será la Real Sociedad la que tocará el balón y pondrá el balón en juego. Illarramendi. William José. Rubén Pardo. ¡Buen intento! Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. ¡Saca el córner y balón a l'área! El defensa corta la bola. ¡Vaya parada! ¡Vaya parada! Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Madre! ¡Carvajal! Va a necesitar apoyo para continuar. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. ¡Cross! ¡Benzema! ¡Asensio! Despeja ese centro que podría generar peligro. ¡Córner para el Madrid! ¡Cross! ¡El baranero Creón! ¡Saca ver de la esquina! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Barán! ¡Cross! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Rechazan el portero! ¡Acaba con el peligro! ¡Pelotazo arriba! ¡Madre! ¡El balón encuentra a su destinatario a ver qué hace ahora! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Chuta fuerte! ¡Para dónde rule! ¡Será saque de banda para el Madrid en las proximidades del área rival! ¡Carvajal! ¡Toni Kroos! ¡Asensio! ¡Casemiro! Bueno Paco, ¿qué me dices del Madrid actual? ¿Lo podemos comparar con el Madrid de la quinta del buitre con el Madrid de los galácticos? ¡Son equipos tan diferentes, Manolo! Yo me quedo con la frase mítica de Iker Casillas Yo no soy galáctico, yo soy de Móstoles ¡Madre filtra el balón entre líneas! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Gol del equipo que mejor jugaba y que mejor estaba llegando a la derrima! Desde luego su rival no ha demostrado ninguna capacidad para plantar cara Han buscado el gol una y otra vez Y no han parado hasta que no lo han conseguido Paco Eso es Manolo, la verdad es que se saben superiores al rival Y lo están demostrando sobre el terreno de juego Tras ese gol del Madrid que está por delante, se renueva el partido Miquel Merino Héctor Moreno Llorente Zaldúa Illarramendi Y el balón cambia de mano ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Miquel Merino Janus Nye Casemiro Intercepta el pase Marcelo Marcelo tiene a su disposición una banda entera Bueno, 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 saque de esquina Había peligro, pero el gol tocó en un defensa Y se marchó por la línea de fondo Saque de esquina ejecutado por Kroc El cortero mete los puños como si fuera un boxeador Es Modric el que tira Con todos estos córner van a acabar Marcando tarde o temprano El bananero Kroc Saca a ver de la esquina Chuta Chuta Vuelven a intervenir y vuelven a salir a córner Saque de esquina ejecutado por Marcela Le da de cabeza ahí Para sin problema Corta Me gusta ese balón en profundidad ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Bueno, pues el cartelón indica que vamos a tener tres minutos más Gracias, Antoñito Parece que la calma vuelve Kroc Asensio Casemiro Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico El balón es charroval y da comienzo la segunda parte De un encuentro cuyo primer tiempo ha dominado el conjunto merengue Parán se anticipa y se ha ganado el esférico Asensio Toda la banda para Benzema Hernández Rubén Pardo Illa Ramendi Oyarzabal Que bien buscó el hueco Tonto Para nada Marcelo Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Si quieres atacar Antes tienes que recuperarla, Manolo Tiene el core del Madrid Toni Kroos Será saque de banda Illa Ramendi Antonio, cuéntame noticias de desaposición privilegiada Sí, hermano El míster local le hace señas a uno de los hombres que calientan Para que se acerque al banquillo Cambio al canto Pues ahí lo tienen la noticia siempre En el FIFA Merino Disparan directamente a las manoplas del guardameta Modric Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Sale para evitar sorpresas Benzema Asensio La bola va al segundo palo El centro sale de la zona de peligro Madre Casemiro Toni Kroos Parecía con traba Pero lo ha evitado Qué pedazo de parada Peligro corre a favor del Madrid Buen disparo lejano Y mejor parada Le ha faltado el premio del gol Pero ha obligado al guardameta A esforzarse de verdad Se va a producir una sustitución táctica Cuéntamela Ruiz Bueno, de momento el planteamiento inicial está funcionando Y no es cuestión de alterar todo el dibujo del equipo Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado Buen saque Cuero al área Despeja del centro Luka Modric Asensio Se jugó el tipo defendiendo ese tiro Muy verde Y gol Lazo Ha sido pisar el césped y dejar su huella Ha marcado prácticamente nada más salir Qué fenómeno Cruza el balón a un lado del portero Con un empalme potente tal y como le venía Imposible de parar, Manolo Vamos a echar otro vistazo a ese gol El entrenador está encantado con el juego de su equipo Está dominando con mucha claridad Acaban de duplicar su ventaja Ya están a dos goles Héctor Moreno Miquel Merino Yanusay Sale Fuera de banda Illa Ramendi Yanusay Bueno, bueno, bueno Saque de esquina Había peligro Pero el balón tocó en un defensa Y se marchó por la línea de fondo Esto tiene pinta de cambio táctico Como lo ve Ruiz Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea Un punto de inflexión En el partido Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración Le pega fuerte Valverde Envía perfectamente el balón a su compañero Últimos instantes del tiempo reglamentario ¿Cuánto queda Ruiz? Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido Recibido hermano La samba Marcela Valverde Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Un córner más Y esto va subiendo Pude irse al vestuario sabiendo que ha cumplido Perfectamente con lo que le pedía su técnico Balón en juego Balón en juego que saca al área Despeja ese centro que podría generar peligro ¡Madrid! Mueve se aprovecha el regalo y recupera el esférico Por mi reloj Esto se ha acabado ¿Pero cuánto queda? Minuto 87 de partido Pueden pasar muchas cosas en 3 minutos hermano Pues ahí lo tiene en la noticia Siempre En el FIFA ¡Qué gran visión de juego! La hinchada quiere que tire Impacta en el contrario Justo a tiempo Y tras estos 3 golpes de Silbato El Madrid firmará una nueva victoria En 30 segundos Pac ¿Qué opinan de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos Siempre lo hacen a cara de perro Hay mucho en juego Más que un simple partido de fútbol Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo Por parte de los dos Pero siempre han sabido llevar la voz cantante Y la victoria es bien merecida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!